Lleva el turco Abraham, la viene a pedir comba, saca el centro García, va para Abraham, le pegó a Abraham, ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiantes! ¡El turco jujeño! ¡No! Martín Abraham hundía el arco, se tenía que abrir, no podía estar cerrado de por vida, a un goleador de la talla del turco Abraham, un gran centro de García, que se pone la ropa de asistidor y la pierrita de Abraham, el gol de estudiantes lo festeja el turco, lo festeja el león, gana estudiantes 1 a 0 por el centro de García, por el gol del turco Abraham, los 33 de... ¡Gol! 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 muy bien ¡Gracias!